Música Pagando paso de vida, va recorriendo el mundo Si quieres que se lo diga, soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Pagando paso, cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las labiosas, que vuelan de muerto en muerto No sé que la vida es un sueño A mí la vida es un sueño No sé que yo no muera, no voy a llevarme al mundo Ay, que la ley es un sueño No sé que así cuando se acaba Lo que pasó en el mundo No sé que recuerdo que era Ya por eso voy a llevarme Tomas un puño de tierra Acabo de vivir Lo que me gusta Sonidos Ay, me gusta No sé a llevarme, hay que darle más gusto al gusto, la vida pronto se acaba, porque pasó este mundo, no da el recuerdo que da, hacia el muerto voy a llevarme, toma en su puño la tierra.